Hola chicos, ¿qué tal? Bien, vamos a esperar un poco y a ver si se conecta más gente Y empezamos ¿Dudú, qué pasa? ¿Ya has terminado tu charla? ¿O todavía sigues? Nada, siempre lo hago a las 7 Siempre lo hago a las 7 Bueno chicos, recordaros Hola Gustavo, ¿qué tal? Recordad que hoy entrenamos de la mano de Jopro, ¿vale? Que gracias a ellos entrenamos hoy Ya no sé si os lo conocéis Una bebida con 25 gramos de protes ¿Vale? Que no tiene azúcar añadido Ni tiene lactosa Y lo hay de varios sabores De fresa, bueno hay de este formato Que hay de fresa, de limón Y de cookies Que es mi favorito Luego hay uno que está fuera de la nevera Que es de vainilla de chocolate Y luego hay otro más Que son así para comérselo con cuchara ¿Vale? Bueno, ya he visto He subido antes un entrenamiento ¿Vale? No sé si lo habéis visto ¿Lo habéis visto? ¿Si lo habéis visto o no? Hola Diego, te he visto bailar antes, ¿eh? Lo he visto, te he visto bailar Tengo que hacer yo una clase de body jump De cuando daba body jump Pero Luego lo voy a intentar, a ver Pero ya no me acuerdo Tiene que ser una que yo me acuerde Porque si no, para prenderme los pasos ahora Voy a parecer un pato mareado Pero bueno, lo buscaré Bueno, a ver Chicos Aquí tengo el entreno Lo he subido antes a la página ¿Vale? Para que todo el mundo Bueno, a la página A mi Instagram Para que todo el mundo pudiera verlo Se puede hacer como chila Perfecto Sí, yo tengo la mancuerna Pero Vosotros podéis hacerlo como chila Sin problema El material que vamos a necesitar He ido a la peluquería No Solo que hoy está el día oscuro Y parece que tengo el pelo de otro color Pero no Y que me he peinado No es importante Vale Que me liáis No sé Con Ketelbel también, Rodri No hay problema Es Dumbbell Snatch Sí Puedes hacer Ketelbel Snatch No pasa nada ¿Vale? Material que necesitamos para hoy Una mancuerna O Ketelbelo Mochila O sucedanio Nos tenemos que apañar Con lo que tenemos Porque ahora es lo que hay Y Una chila Facilito, ¿no? Todo el mundo tiene eso en su casa Vale Entonces Espero que Uri, Lucía Y estéis entrenando también Que lo vayáis a hacer Oye, por cierto Hicisteis todos el reto Yo Pro o no Todavía no han dicho Quién es el ganador, ¿no? Yo quiero saberlo Y si me toca Vamos allá Para calentar Tres rondas Veinte jumping jacks Abriendo y cerrando las piernas Todos sabemos lo que es Cinco gusanos Camino con la mano hacia adelante Hago la flexión Y camino con los pies hacia las manos Después Diez flexiones escapulares En posición de cuadrupedia Simplemente Abrir y cerrar las escápulas Y veinte lands En el sitio ¿Sí? Tres rondas de eso Lo hacemos a la vez Venga Ay Estoy cansado hoy Eh Veinte jumping jacks Es que a mí se me olvida Tengo poca memoria Venga Cinco gusanos Camino con la mano hacia adelante Hago la flexión Y camino con Las manos hacia atrás Si no puedo Apoyo a la rodilla Sin ningún problema Llego hasta aquí Siempre pensad que las muñecas Codo y el hombro Tienen que estar a la misma altura No por delante Ni con los codos hacia atrás Que me romperé los hombros Y ahora nuestras cosas Como para tener que ir al piso Que están cerrados Venga Venga Uno más Uf Me da un barbillazo Eh Diez Escapula Arbura Usas Me coloco Posición de cuadrupedia Venga Y veinte lancha Diez Con cada pierna Alternando Yo perdió sola No sé yo Ya me he perdido Cinco creo Ahora leo todo Venga Venga Me dan cinco gusanos Me llevo aquí la piscina De mi casa Y Me dan una vez de llorar Venga Cuatro Y uno más Y el descapular Y los lanzos Ahora leo eh Y el descapular Venga va Pero queda una ronda más Eh Va Esto me recuerda A mi clase de voy a estar Oye Oye Pues el ataque Me gustaba mucho eh Voy a estar Que lo habéis hecho Y voy a estar A mi me gustaba Yo no recuerdo De Manuel Eterra Como no lo pasábamos Venga Venga Una más Venga Venga Blancho Y explico La siguiente parte ¿Vale? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale, hecho Yo he terminado mi calentamiento A ver, en lo del reto de Jopro Lo que te daban era Lo que te dan Si ganas Es durante un año Un Jopro al día para ti Y para los dos Compañeros que etiquetaras en la En la publicación Recuerda que la publicación era Hacer flexiones, push ups En un stories, sin parar Eh, no es con la que te ves mal No, es perfecto Nosotros lo hacemos muchas veces Vale Eh, listo Perfecto Eh, que me lío Ahora vamos a hacer tres rondas De diez Press de banca con un brazo Diez con el otro Y veinte shoulder tap Shoulder tap es en posición de plancha Toco con un hombro Y con el otro Si Diez con un brazo Diez con el otro Veinte shoulder taps Alternos Que serían diez con cada brazo Descanso Cuarenta y cinco segundos Y lo repito Si tenéis barra Hacedlo con barra No pasa nada Vale Si por ejemplo Tenéis botellas de agua Y queréis poner un palo También Eh También podéis hacerlo Vale Que tenéis una mochila Con la mochila Que tenéis una kettlebell Con la kettlebell Que tenéis mancuernas Con las mancuernas Vale Pues venga Voy a poner el tiempo Y empezamos Cuarenta y cinco segundos De descanso Venga Claro Me has preguntado Que lista de reproducción Tengo puesta Tengo una que es mía Luego si queréis Lo que hago es Ponerla Para que la Si queréis La tengáis Vale Eh El peso Yo voy a trabajar Con mancuerna De quince No tengo otra Vale Venga Vamos allá Diez con un brazo Diez con el otro Y veinte Shoulder tap Descanso Cuarenta y cinco segundos Y repito Recordad Pienos flexionadas En las cápulas Bien en el suelo Bien en el suelo Vale Chicos Importante Cuando hacemos el press de banca La dirección de los costos Tiene que ser aquí Vale Ay Que oscuro se ve Tiene que ser aquí Vale No por encima De la altura del hombro Siempre escápulas activadas Bien pegadas al suelo Y desde aquí Empujo Podéis hacer este agarre Que para mí Es más cómodo De molestarme los hombros O este agarre Vale Venga Si habéis terminado Como yo Quedan quince segundos Para subirla A la pierna La agarro Y de aquí me voy con ella Al suelo No por encima La agarro No por encima No por encima Si no puedo, con las piernas apoyadas, ¿vale? No hay problema, me coloco aquí. Uf, qué calor. Venga. ¿Vamos bien? ¿Sí? Venga, a mí me queda una ronda más. ¿Vamos? Venga, a mí me queda una ronda más. ¿Vamos? Venga, a mí me queda una ronda más. ¿Vamos? 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 ¿Estamos? ¿Sí? ¿Vamos? 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 ¿Vale? 10 segundos, 5, 3, 2, 1, va. 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 11, va. 11, va. 11, va. 11, va. 11, va. 11, va. 12, va. 11, 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 va. es una mierda hasta ahora venga va ¿estamos todos o qué? ¿me quedan bien las gafas? venga estoy monísima pero para aquí me mareo un poco Carmen llámame Carmen llama vale chicos el what te quedan de lujo ¿a que sí? así el what muy guapo 40-30-20-10 de dumbbell snatch alterno o sea que es la mitad uff que me mareo no, no me mareo así todavía pero lo que pasa es que como hay burpees se me caen para abajo y al final se me van quedando así y tengo que ir todo el rato empujándolas para arriba vale 40-30-20-10 de dumbbell snatch alterno que lo explico ahora y burpees box step up 15 vale eh dumbbell snatch desde el suelo a por encima de la cabeza en un movimiento y luego los burpees box step up un burpee y subo caminando vale explico a ver si no como el vídeo de la chica se que le da la metal a esta snatch o puedo cambiar en el suelo bajo con el mismo brazo y cambio ¿sí? y burpees post step up a ver que tengo un problema en el espacio ahí se ve ¿no? hago burpee y subo ¿sí? la una más burpees vamos a ser los reyes del burpee en este en esta cuarentena ¿vale? 40 30 20 y 10 y entre cada ronda 15 burpees con subida a la silla vale ahora mi pregunta después de la ronda de 10 ¿tengo que hacer 15 burpees box step up? no porque solo entre rondas ¿sí? ¿lo tenemos claro? ¿sí? venga recordad 40 30 20 10 dame el snatch alterno obligatorio puedo cambiar en el aire o en el suelo y 15 burpees box step up entre cada ronda después de la ronda de 10 no no hay que hacer burpees ¿vale? ¿alguien quiere hacerlo conmigo a la vez o no y le pongo aquí a ver ¿alguien quiere hacerlo? y le invito y le vemos la pantalla un día pongo débil press ¿alguien quiere o no? ¿alguien quiere o no? a ver a ver a quién podemos invitar venga a ver a ver si he invitado a alguien a ver si aceptan si no aceptan empezamos ¿eh? yo suelo ir bien claro no queréis no queréis veros ¿eh? y que se quede ahí grabado ¿toni? nada nada rechazado se ha cagado se ha cagado bueno venga vamos allá venga chicos ponemos un time cap ¿vale? que si no igual alguno se queda aquí hasta el mil ¿vale? time cap 16 minutos máximo 40 de cada de cada brazo no 40 en total si son alternos 40 con cada brazo 40 en total 30 en total 20 en total y 10 en total ¿sí? venga time cap 16 minutos máximo tiempo que tengo ¿eh? venga yo tengo que tener cuidado de no darle a la lámpara y que se me vea porque la lámpara malamente venga vamos allá 5 4 3 2 1 va 1 2 2 3 2 3 4 4 5 5 6 7 7 8 8 9 Y ya me quedo con ella, que soy borracho, y ya sigo esperando, pero si la venta tiene que vuelva, que no me quedo con ella, que soy borracho, y ya sigo esperando. 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 Gracias. 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 Oh, la cabeza llena de mierda. Mi tiempo, nueve cero siete. Venga. Que seguro que hay gente que quieren decir. gente que todavía sigue con la que no se puede hacer igual no es una excusa 4 4 venga a terminar chicos todavía hay tiempo todavía tengo cinco minutos y media para terminar no porque haya terminado yo paramos es que hay que terminar todos y el maría te recordar que tenéis que entrar para ganar nuestro yo probé yo ya me lo he ganado y con mucho estoy reventada hoy pero reventadísimo mi objetivo era hacerlo sin parar y ya está creo que me lo he ganado una buena ducha venga va que todavía hay que terminar 4 minutos y medio quedan eh lo habéis probado creo que habéis terminado a mi me mola eh bastante ahora lo tomaré con algo de fruta aparte y un poco de cereales si está en el supermercado mi cara yo lo compro en el carrefour y ahí hay en el abramán no hay que yo lo he visto que no hay por lo menos en el que yo tengo aquí no hay en el eclair sí que lo hay en el portingles todo eso también lo hay por si que no sé si es que en el abramán donde donde yo lo vivo donde yo lo vivo no hay pero que me escucha abajo espera ahora lo cojo con la mano mejor a ver que me escucha mejor se me ve mejor ahora a lo mejor es que la música está muy alta bueno todo es bien ¿no? entonces paliza santa paliza venga que todavía quedan 3 minutos y 20 segundos ¿habéis terminado todos? estoy mirando la luz nutricional porque siempre me da por mirarlo hay que mirar las cosas eh siempre mira que nos engañan mucho para que veáis que no engañó eh con el tiempo quedan 3 minutos todavía de nada vosotros tenéis que apuntaros así cada día mañana a la misma hora todavía quedan 3 minutos para los que no hayan terminado ¿eh? mirad a ver si se enfoca no enfoca ¿enfoca? no no enfoca pero bueno si intentaré subir todo pero bueno ¿sabes qué pasa? que a mí no me gusta subir el entrenamiento ¿sabes? y hasta que hasta que no tal hasta que no sea no me gusta ponerlo de hecho en el box nunca publico los entrenamientos porque si no si no te gusta pues no lo harás ¿vale? venga vamos a ver si terminan todos quedan 2 minutos ¿todo el mundo ha terminado? yo me lo he ganado ¿eh? aunque este no es mi favorito no queda nada más Laura ¿qué más quieres hacer? bueno después de la guanantina pues podemos probar algo podemos probar algo a a intentar entrenar yo que sé no todos los días pero a lo mejor un día desde el box ¿no? podríamos intentar un directo o también si queréis podéis venir al box a ver si dentro de poco se termina esto que tengo unas ganas de ir al box y verlo lleno de gente y pasarlo bien y poder iba a decir poder abrazar a todo el mundo pero creo que vamos a tardar un tiempo hasta eso chicos queda un minuto santa paliza bueno ¿me queréis preguntar algo? o algo aprovechar creo que habéis terminado si me echáis de menos luego cuando se termine esto pues lo que podéis hacer es venir a verme al box porque está alguno seguro que les pilla un poco lejos que está en Madrid Mike tienes que venir a entrenar ¿eh? al box compad claro a ponernos fuertes aguacate te quiero mucho te echo de menos para mí ¿cuál es el what más completo? a ver a mí por ejemplo el what de este año bueno de este año del año pasado del game me moló bastante había carrera había snaps más o menos pesados y luego estaba también las subidas a cuerda ¿sabes? hasta a mí ese what me gusta Carmen estuve en Sevilla no hace mucho en Basquia estando un seminario con Gorka y Cristina bueno sí puedes meter fuerza la verdad algo de fuerza no hay problema tampoco sé cómo entrenabas antes así que no no sé decirte pero en principio el volumen no es un volumen súper grande ¿sabes? importante comer bien la música pongo el post ahora lo pongo lo pongo lo prometo pongo el post con la esta chao ¿cómo estáis? yo parlo italiano muy bien ¿capitó? bueno pues nada eso que ya todo el mundo habrá terminado porque llevamos 17 minutos así que nada hay que brindar con esto chin chin y ya está estoy de Madrid tengo un box en Valdemoro así que Edu puedes venir cuando quieras sí tú escríbeme y venís al box a entrenar cuando todo está abierto un besito a todos y nos vemos mañana a las 7 a la misma hora chao ahora aplaudir que quedan 10 minutos mira voy a muy a muerte conecte le grifo 10 minutos a 20 minutos le la